Siento el retraso de la cena. ¿Alguien quiere otra copa? Oh, no te preocupes. Así estamos juntos y hablamos. No deberías haberte molestado. Con la mudanza y demás, menudo atracón de cosas tendrás. No es un juego de palabras. En realidad ha habido un cambio de planes. Creía que era obvio, pero... April está embarazada. Enhorabuena. April, no sabes cuánto me alegro. Oh, entonces supongo que necesitaréis una casa más grande, ¿no? Espera un segundo, mamá. Espera un segundo, mamá. No lo entiendo. O sea, ¿qué tiene todo esto de obvio? A ver... De acuerdo, está embarazada. ¿Y qué? ¿No se tienen niños en Europa? Digamos que a la gente en todo el mundo se le aconseja no tener niños, a menos que pueda permitírselo. De acuerdo, de acuerdo. Es cuestión de dinero y es un buen motivo, pero... Casi nunca es el verdadero motivo. ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿La parienta te ha quitado la idea? ¿Tu mujercita ha decidido que no está lista para dejar de jugar a las casitas? No, no ha sido eso. Salta a la vista. Se ve que es fuerte y que tiene restos suficientes. Bien, entonces ha tenido que ser por ti. ¿Qué ha pasado? John, por favor, estás siendo muy groser. No. ¿Qué ha pasado, Frank? ¿Te has acobardado? ¿Has decidido que estás mejor aquí después de todo? ¿Has pensado que se está más cómodo aquí, en esta vida irremediablemente vacía después de todo? Oh, vaya. Eso ha sido. Mira qué cara. ¿Qué pasa, Wheeler? ¿Caliente, caliente? Ya está bien, hijo. Creo que será mejor... ¿Sabéis qué? No me sorprendería que la hubiera preñado a propósito para poder pasarse el resto de la vida escondido detrás de un biberón y así no tener que descubrir jamás de qué pasta estaba hecho. ¡Se acabó! Creo que ya has hablado demasiado. ¿Pero quién demonios te crees que eres? Vienes aquí y sueltas todas las condenadas locuras que se te pasan por la cabeza. Pues va siendo hora de que alguien te diga que cierres el pico, maldita sea. No está bien, Frank. No está bien y un cuerno. Me importa una mierda si está mal o bien, o muerto o vivo. Que dejes un mierda de opiniones en el puñetero manicomio de mierda que es donde debe estar. Vamos, hijo. Vamos, John. Tienes ahí un gran hombre, April. Un gran padre de familia. Me das mucha pena. Pero a lo mejor sois tal para cual. Bueno, tal y como te veo, me está empezando a dar pena él también. Debes de darle muy mala vida si solo puede hacerte una barriga para demostrar que los tiene bien puestos. Serás cabrón. No, no está bien, Frank. Venga, John. Venga, John. Vámonos al coche. Anda. Ay, April, lo siento. Lo siento, lo siento mucho. Sí, claro, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Ay, mamá, he dicho lo siento suficientes veces. ¡Mierda! Yo también lo siento. Yo también lo siento. Supongo, supongo que soy el cabrón que más lo siente del mundo. Pero, seamos realistas, yo tampoco tengo muchas cosas de las que alegrarme. Pero, oye, ¿sabes qué? Hay una cosa de la que me alegro. ¿Quieres saber de lo que me alegro? Me alegro de no ser yo ese crío. Bien. De acuerdo, no me lo digas. No me lo digas, a ver si lo adivino. Acabo de dar un espectáculo bochornoso, ¿verdad? Verdad. Y todo lo que ha dicho ese es verdad. ¿Es lo que vas a decir? Por lo que veo, no hace ninguna falta. Ya lo dices tú por mí. Pues te equivocas, April. ¿En serio? ¿Por qué me equivoco? Porque ese hombre está loco. ¡Es un loco del carajo! ¿Sabes cuál es la definición de locura? ¡No! ¿Tú sí? ¡Sí! Es la incapacidad de tener empatía con otro ser humano. Es la incapacidad de amar. April. 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 ¡April! La incap... La incapacidad. Frank, ¿en serio tienes un pico de oro? Si hablando pudiera convertirse lo blanco en negro, tú serías la persona idónea. Así que ahora estoy loca porque no te quiero. Es esa la conclusión. No, te equivocas. No estás loca. Y si me quieres, esa es la conclusión, April. Pero no es cierto. Yo te odio. No eres más que un crío que me hizo reír en una fiesta. Y ahora no puedo ni verte. De hecho, si te acercas más, si me tocas o lo que sea, creo que gritaré. Venga, déjala ya, April. ¡Maldita seas, April! ¡A la mierda tú y tu maldita soberbia! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme para demostrarme cuánto me quieres? No te preocupes. No merece la pena. No merece la pena mover ni un dedo para pegarte. No merece la pena desperdiciar la pólvora necesaria para matarte. Eres una mujer vacía. Una mujer vacía y totalmente hueca. ¿Qué demonios estás haciendo en mi casa si tanto me odias? ¿Qué demonios haces casada conmigo? ¿Qué demonios haces llevando a mi hijo? Dime por qué no te has desecho de él cuando has podido. Porque escúchame, escucha bien lo que te digo. Ojalá lo hubieras hecho. ¿Qué demonios haces esto? ¿Qué demonios haces?